Bueno, nos encontramos con la señora Marta Moyano, es vecina del barrio San Lorenzo, de acá de la localidad de La Cumbre. Y hace prácticamente dos meses, Marta, que desde el municipio te han cortado el servicio, uno de los servicios públicos tan vital como es el agua. Marta, ¿qué es lo que pasa en la propiedad de tu casa, en San Lorenzo? Sí, hace más de dos meses que no me llevan el agua. El intendente no me quiere recibir, yo he ido tres veces a buscarlo, no me quiere recibir. No me ha contestado una cartita que yo le dejé para que él me conteste por qué, no me quería llevar el agua, no me la ha contestado. Y entonces yo no sé por qué no me quiere llevar el agua. Marta, vos con tu familia, ¿hace cuánto tiempo vivís en San Lorenzo? Hace más de 40 años que estamos ahí. ¿En tu propiedad no hay agua corriente? No, no, es la municipalidad que durante toda la vida, que tengo uso de razón, que estoy viviendo ahí, la municipalidad siempre nos llevó el agua. Te llevaba el agua. Sí. Me comentabas recién que los recibos, que has estado viendo recibos donde pagaba tu padre el servicio... Del agua. Del agua. Sí. Vos pedías el agua y generalmente te lo llevaban en un camión hacia tu domicilio, ya que no tenés agua corriente. Sí, exactamente. ¿Siempre vos venías a la municipalidad a solicitarla? Yo la solicitaba a la municipalidad y los días jueves me la llevaban, todos los días jueves. Sí. Era una sola vez a la semana. A veces cuando venían gente que vive en los chaleses, me llevaban dos veces a la semana. Sí, no era una sola vez porque estábamos nosotros solos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué hace prácticamente dos meses que desde la municipalidad no te llevan este vital elemento como es el agua? Sí, sí. Yo vine a hablar con el ingeniero... Edo. Edo. Y me dijo que no me iba a dar el agua porque yo no le daba agua a los que usurparon hace un mes ahí en mi casa. Una de mis casas, ¿no? Entonces yo le dije que yo no tenía ningún problema en que pasaran por la tranquera y el camión de la municipalidad y pasar y les diera agua a ellos. ¿Al costado de tu casa otra familia está usurpando? Sí. ¿Otra vivienda? Sí, una vivienda ahí que está, digamos, a 100 metros de mi casa. O sea que desde el municipio lo que pretenden es que vos seas solidaria con esos vecinos y le coparticipes, digamos... El agua. El agua. Sí. ¿Vos tenés obligación de darle agua a esos vecinos que están usurpando? No, yo no tengo. O sea, yo como sé que ellos tienen criaturas, yo les dejé pasar el camión para que pasara porque el camión estuvo pasando. Sí. Digamos, un mes estuvo pasando el camión para ellos y para nosotros. No había ningún problema. Pero ahora el ingeniero Edo no quiere. Y ahora esa familia que usurpa, Marta, esa familia ha solicitado el agua en la municipalidad, ¿a ellos tampoco le da agua a la municipalidad? No, sí le da. Porque el mismo día que yo hablé con el ingeniero Edo, entonces me bajé, fui al portón y cerré con llave. Sí. Porque yo me iba y queda mi mamá sola porque es una persona mayor, tiene 79 años. Entonces yo voy a echar llave y justo venía el camión. Y yo me puse contenta pensando que venía para mi casa. Claro. Entonces justo, y le digo, justo me agarraron. Le digo, va a pasar, no, dice, es solo para Eri y otra familia. Exactamente. Marta, vos calculás que hay un problema legal de fondo, hay quizás amigos del intendente que tienen intereses en estas tierras. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Por qué el municipio se niega a darte agua cuando el municipio siempre tiene la obligación de llevar agua y de distribuir agua, sobre todo en los sectores más alejados, que no tienen agua corriente, no? Sí, sí. Yo pienso, y lo digo con mi familia, que sí. Él tiene algún amigo que a lo mejor en estos momentos tiene un problema con nosotras. ¿Un problema legal? Sí. O sea que el municipio está tomando parte de esto y no te está dando el agua. Sí, yo pienso lo mismo, porque de otra forma no tiene, porque él durante que entró siempre me llevó el agua y ahora justo en estos momentos cuando hay este problema. Sí, no te lo llevan. No me lo llevan. Vos me estás mostrando una documentación que está hecha por un abogado que dice que los comparecientes, esta carta está hecha hacia el intendente de la cumbre, el señor Carlos Engel, y que nunca te recibió en el municipio. Uno de los fragmentos de esta carta dice que los comparecientes son poseedores y propietarios de un predio de aproximadamente 6 hectáreas, ubicado en el barrio San Lorenzo, en Punilla, donde también se encuentra la casa habitación de la familia, que ha dicho inmueble, lo habitan con ánimo de dueño, en forma pacífica, continua, ininterrumpida y sin oposición de terceros desde hace más de 40 años. Sí. ¿Este escrito nunca fue respondido por el Ejecutivo? No, tengo el sello que fue recibido por la municipalidad, pero jamás me contestó y jamás me quiso recibir. Acá tenemos el sello de la municipalidad donde dice que ha sido recibido, pero bueno, nunca te respondieron. No, nunca me respondieron y nunca me quiso recibir tampoco. ¿De dónde sacás el agua actualmente, Marta? Bueno, la venimos a buscar a la casa de una ex cuñada mía, que nos dan bidones de agua, pero ya, o sea, veníamos en un auto viejo, pero ya el auto está roto, ya no tengo en qué venir a buscar agua. O sea, que es sumamente imprescindible, como es el agua, elemento vital. Sí, el agua. Exactamente, lo que más necesito es el agua, porque mira, ahora ni la basura me van a buscar, pero eso no me interesa, lo que más me interesa es el agua. Bueno, ahora, el día 3 de julio también tengo otra documentación en mis manos que dice, esta carta está dirigida al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Cumbre, Marcelo Britos, quien es el presidente, a quien vos también le solicitas una respuesta. Por medio de la presente, me dirige usted y demás miembros de este Honorable Cuerpo, a fin de solicitarle que me reciban en reunión para poder buscar una solución al problema de servicio de provisión de agua potable en mi domicilio Barrio San Lorenzo. Bueno, etcétera, esto también tiene el recibo, el sello de recibido, ¿no es cierto? Sí. Esto tiene fecha del 3 de julio, ahora hace poquito. Sí. ¿Alguien del Consejo Deliberante se llevó hacia vos a asesorarte, a preguntarte qué es lo que te sucede? Nadie, nadie. Y yo esperaba, es más, le dejé mi número de celular para que me llamara y nunca me llamaron. Claro. Y ya no sé qué hacer, no sé a quién recurrir. Sí. ¿Apareció algún dueño en esas tierras, Marta? Sí, apareció uno. ¿El intendente qué dice sobre eso? ¿Vos qué calculás? ¿Qué pensás? Y yo pienso que el intendente debe ser muy amigo de él para que no me dé el agua a mí. Porque es como que nos están cerrando los servicios. Para que, o sea, es lo que yo pienso. Para que abandone el terreno, para que abandone la casa y te vaya. Claro, porque yo tengo mi madre, 79 años, tengo mis hijos que van a la escuela, entonces me es difícil todo. ¿Tenés abogado, Marta? Sí. Que te defienda en algún caso, en este caso. Sí, un abogado que paga mi hermano, el de corto. Bueno, apelamos entonces a que los concejales te puedan instruir y que puedan ejecutar la ley, porque nadie, y menos la autoridad municipal, puede prohibirte y sacarte el agua, como lo está haciendo el señor intendente Engel. Sí. Marta, ojalá que pronto se solucione esto. Bueno, te agradezco por la nota y es lindo saber que hay alguien que ayuda a la gente del pueblo. Gracias a vos. De nada. Gracias. 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 Gracias.